Estamos haciendo una serie de encuentros en distintos lugares del país. Hoy Salta va a ser sede el día 13 y 14, miércoles y jueves de esta semana, con la presencia de los intendentes más importantes de la Argentina, que representan al bloque federal, al bloque justicialista, de la cual soy vicepresidente. Van a participar los 59 intendentes de la provincia de Salta. Más los intendentes de las principales capitales del país. Va a estar el intendente de San Luis, de San Juan, de Tucumán, de todo el NOA y NEA. Espera también la presencia de Capitanich. Viene el jefe de gabinete, él cierra todo este tipo de encuentros. Lo vamos a tener en Salta y va a ser un momento bueno para escuchar un análisis sobre la actualidad nacional. y el rumbo que va a tener nuestro país en los próximos dos años. ¿Recordemos en dónde se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo en los salones del Hotel Portezuelo. Ahí van a residir inclusive la mayoría de los intendentes que nos visitan de afuera. Va a haber una serie de reuniones. También van a ser recibidos por el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey. Va a ser una jornada muy, muy importante. El intendente del año 2015 es netamente político. ¿Cómo marchan sus aspiraciones? Todo bien. Yo, como digo en todos lados, conté el final de la película. Para que eso así suceda, tengo que trabajar mucho. ¿Va a competir con el gobernador Urtubey o bien armar una fórmula con él? Yo creo que estamos lejos de esa competencia porque yo creo que los tiempos se van a adelantar en la política argentina y seguramente él va a tener su posibilidad nacional antes de lo que todos creemos y él mismo prevé. Bueno, y para intendente, ¿quién cree que puede ser su sucesor? Según varios que manifestaron su afán por ser... El que más trabaje, el que lleve adelante este proyecto y el que lo profundice, inclusive, seguramente va a tener el acompañamiento de la gente. ¿Hay algún nombre específico, intendente? Hay muchos, hay muchos. Sain, David, hay muchos, qué sé yo. Silvestre, pero cientos de candidatos a intendente.